Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor, y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad, es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciendo vaya soy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches te inunda el temor, y sientes que la soledad se apoderó de ti. Y cuando sientas que es poco tu valor, es el temor y la inseguridad. Pero puedes correr a Dios y decirle Señor. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu gracia para vivir Necesito tu gracia para seguir Yo solo anhelo más, 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 más Necesito más, más de ti Señor Necesito más, necesito más Necesito más, necesito más De mi Señor No me dejes ir Deja que cierra de tu razón Y de tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor adorar contigo esta noche Dios te bendiga Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies estar cansados de seguir Hay han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime que falta Solo un poco Para ver Que llenas No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando Caminando en el destino que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espalte Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Señor Gracias por la lluvia de bendiciones que tu nos das cada día Cristo salva Te da toda la gloria a ti Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Pero Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas De tu pueblo Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor Y esa trompeta con sentimiento Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas, de tu pueblo Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor Con gozo, Cristo salva Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas, de tu pueblo Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar Múuévete en mí Muévete en mí, muévete en mí, coloca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Que sea su oración en este momento, que no nada más salga de labios, sino que salga de corazón, que sea tu oración en este momento. Oh, clamamos a ti, Santo Espíritu, tú te mueves en este lugar. Oh, clamamos a ti, Santo Espíritu, tú estás para consolar, para aliviar a los cartíos en los dos, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dile con tus propias palabras, dile con tus propias palabras, que se mueva en ti, y que tú salgas lleno de él en esta tarde. Espíritu Santo, clamamos a ti, vamos, no se quede callado. Pídale al Espíritu Santo, él está aquí en este momento. Oh, Espíritu Santo, oh, Espíritu Santo, danos de tu llenura en esta tarde. Oh, Santo Espíritu, ven a tocarnos en esta tarde. Siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu. Siga clamando al Espíritu. Oh, clamamos a ti. Siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu. Siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Clama a Él, clama a Él, clama a Él, Espíritu Santo Espíritu Santo, muévete en mí Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar Que tus dones fluyan en este lugar Que tu palabra fluya en este lugar Que tu poder fluya en este lugar Que tus milagros fluyan en este lugar Espíritu Santo, Espíritu Santo Siga adorando al Señor Espíritu Santo, muévete en mí Espíritu Santo, muévete en mí Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, 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 esp momento te interrumpa, hacen dos mil años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado, lleve todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo, y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me enviras? ¿por qué no me abrazas? la hipocresía ha cegado tu mente, y dices que me amas, te haces yo muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos, a veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento, te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama, has perdido la santidad que en ti brillaba, sabes más de novelas que de mi palabra, mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción, que rebose tu culpa, que cambies el mundo cada vez que hablas, pues el tiempo se agota, se agota recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño, hambre y tu descanso, en mara lenta, tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco, y yo te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza, mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, que te vas al mundo, no importa que suceda, no puedes negar, siempre estuve contigo, ojalá que si vuelves yo no me haya ido, entonces será demasiado tarde, y no podrás encontrarme, tus mejillas se gastaron de llorar por mi, cuando recuerdas los momentos junto a ti, tus mejillas se gastaron de llorar por mi, cuando recuerdas los momentos junto a ti, regresa a mí, a mí, regresa a mí, a mí, regresa a mí, a mí. Regresa a mí, a mí, regresa a mí, a mí, regresa a mí, a mí. Arrancadeta, lo que no es de ti, lo que no es de ti, el velo de estar, el velo de estar, Para solo a ti mirar Voy a seguirte En voz de tu presencia Voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia Abre mis ojos Descubríame No puedo vivir sin tu presencia 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 Voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia Señor te seguiré No puedo vivir sin tu presencia 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 Te seguiré, te seguiré, te seguiré Voy a seguirme... No puedo vivir sin tu presencia. 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 Señor yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Señor yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Señor confío en tu��. Paloma, te adoramos. Porque no hay Dios. Yo profundo dorar el orden amor. ¡Gracias por ver el video! 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 Nuestra amistad, mi despertar, lo pido hasta el final. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso. Muy cerca estás, muy cerca estás, muy cerca estás. Muy cerca estás, más de lo que pienso, sé que estás. Rios en mí, rios en mí, yo sé que me amas. Nuestra amistad, mi despertar, lo pido hasta el final. Oh, 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 oh. Nuestra amistad, mi amor. Oh, 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 oh. Nuestra amistad, mi amor. Muy cerca estás, muy cerca estás. Más de lo que pienso, cerca estás. Nuestra amistad, mi amor. 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 Y tú conoces cómo estoy, lo que hay en mi corazón, no te causa con tu sol, me alcanza como estoy. Y tú conoces cómo estoy, lo que hay en mi corazón, no te causa con tu sol. Y tú conoces cómo estoy, lo que hay en mi corazón, no te causa con tu sol. Y tú conoces cómo estoy, lo que hay en mi corazón, no te causa con tu sol. Y tú conoces cómo estoy, lo que hay en mi corazón, no te causa con tu sol. Y tú conoces cómo estoy, lo que hay en mi corazón, no te causa con tu sol. Mi mejor adoración es mi corazón, rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón. Mi mejor adoración es mi corazón, rendido a tus pies. Entonces me rendiré, te adoraré, con todo mi corazón. Derramaré mi voluntad, ante tu trono yo te voy a adorar. Te voy a adorar. Le levanta la mano al cielo, que su amor es verdadero. Solo cierra los ojos y adórale sin miedo. Mi mejor adoración es mi corazón, rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón, rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón, rendido a tus pies. Y te adoraré, ante tu trono yo te voy a adorar. Y te adoraré, con todo mi corazón. Y te adoraré, con todo mi corazón. Derramaré mi voluntad, ante tu trono yo te voy a adorar. Te voy a adorar No me quiero alejar en un segundo de ti Pues tu amor es grande, grande Solo a ti quiero cantarte Pues tu amor es grande, grande Levanta la mano al cielo Que su amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración es mi corazón Vendido a tus pies Cada paso en esta vida Cada paso en esta vida Siempre has estado ahí Has trazado dulce El camino recorrido Siempre has estado ahí Mi amor Aunque no encuentre La razón Desde un momento Confío en tu Mi querida Confío en tu favor El camino recorrido El camino recorrido Para tratar Que si no has querido Si No tengo miedo Algo que tenga Te venido Contarle a tu mar Contar Para tratar Que si no has querido No entro Que se no has querido De vivir Hasta que cubra Su alma Por tu mar Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Inmorado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Inmorado fuiste Inmorado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Rey vencedor Rey vencedor Alfa y omega El gran yo soy Hoy Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Meso Jesús Pronto volverán Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Bendición Ha llegado a mí, ante la luz de hoy Siento el haberte ofendido, apartando mi corazón de ti No quiero Vivir así sufrir, por lo que ayer pasé Hoy me suples buen vivir, por tu misericordia Señor, me entrego a ti Hoy no eres tú, de mi corazón Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo Poder reír de felicidad, poder cantar Poder cantar de gozo y alegría Poder gritar de tu amor cada día Que así me ha Que en tu lluvia de tu agua queda vida Y sume y firme en tu manantial Mi señor Y llevar a los necesitados A que conozcan de la verdad Que es libertad Me pido fuerzas, yo quiero hacer Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad Hoy no eres tú, de mi corazón Ya no es tiempo Poder reír de felicidad Poder cantar Poder cantar de gozo y alegría Poder brindarle tu amor cada día Que así me das Que en mi fluya de tu agua queda vida Y sumergirme en tu manantial Oh mi señor Y llevar a los necesitados A que conozcan de la verdad Que es libertad Te pido fuerzas, yo quiero hacer Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad Dice mi señor A ti toda la balanza y toda la golación Mi alma te hará loco, señor Adiós Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo Poder reír de tu amor, señor Poder cantar Poder cantar Poder cantar Poder cantar de gozo y de alegría Poder brindarle tu amor cada día Poder cantar Que así me das Que en mi fluya de tu agua queda vida Y sumergirme en tu manantial Oh mi señor Y llevar a los necesitados Y llevar a los necesitados A que conozcan de la verdad Es libertad Dióe A que conozcan de la verdad Que en mi feel Pero es libertad A que conozcan de la verdad Una de vosotros Pero es libertad En mi himno Audio Jungle 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video